Estamos recibiendo una avalancha de consultas de consumidores que quieren saber si pueden y cómo pueden recuperar el dinero de billetes de avión, alojamientos hoteleros, la cuota del gimnasio, del comedor escolar, de una academia privada, todo ello hay que reclamarlo. Hay compañías, hay empresas que están poniéndolo fácil, pero hay otras que se están negando en rotundo. Por eso hemos configurado una plataforma de afectados en la que estamos informando, asesorando a todo el que se suma y luego pondremos en marcha los protocolos de reclamación en defensa de los intereses de nuestros socios de pleno derecho. Van a ser muchas las reclamaciones, sobre todo lamentablemente contra compañías del sector aéreo.